Buenos días señor diputado, un placer tenerlo aquí en Acapulco, como siempre disfrutando el Acapulco bello, el Acapulco con mucho calorcito, pero que usted siempre viene a comisiones a trabajar y actualmente pues aparte que se encuentra trabajando en el puerto de Acapulco, ayer en el congreso pues tuvo una intervención importante recordando de su distrito pues aquellas personas que trabajaron y dieron la vida por el estado de Guerrero, que sea que nos platicara de esos próceres. Sí, cómo no, gracias, primeramente pues me da mucho gusto saludarlos, encontrarnos aquí en el puerto con gente tan importante como ustedes en los medios de comunicación y comentarles que efectivamente ayer tuvimos una intervención para hacer una reseña de un distinguido guerrerense completamente originario de la charla de la región de la Fierra Caliente, donde su servidor es diputado local por esa región. Y hacer una reseña de esa magnífica obra que dejó este orgulloso talentano, un maestro literato, un hombre de un hijo muy lindo, pero que dejó plasmado. Un hombre aquí en el congreso que fue un personaje de los tiempos de don Francisco de Madero, un hombre que no accedió en aquellos tiempos a la verdad y a que compraran su valioso criterio, su valiosa opinión en temas muy importantes de aquellos años del porqueriato aquí en Guerrero. Esa fue mi intervención. Otras cosas más interesantes, más importantes también ahí en el congreso, como fue la entrada de parte de la Procuraduría General del Estado para solicitar el desenfuegro del presidente municipal de Tlapa, el amigo Willy Reyes. Ya se canalizó, ya se canalizó, ya se canalizó a la comisión instructora, que es la que preside el diputado Marcos Antonio Leiva, y que junto con esa comisión va a ser encargada de someter este juicio ahí en el en el congreso para que más adelante con los elementos de ley, que se dé una visión al respecto. Otro tema importante que fue ayer que se concluyó este tercer año de sesión, estamos en receso, regresamos el próximo mes de noviembre, concretamente el día 17, donde vamos a hacer una sesión solemne. En memoria también del diputado de Villanueva, desafortunadamente, pues, que dio la vida allá en el municipio de origen, en Tlapa, entonces el 17 tenemos, entonces, sesión solemne, en memoria también del diputado Moisés Villanueva, que está en distancia. Cosas muy importantes que nos haga decir, diputado, pero más que nada, el estat de trabajo que está realizando, pues, es en favor del partido, que no se deje pasar, pues, un fallecimiento tan importante y un diputado federal con lo que se busca, pues, es que el partido está presente y que tiene responsabilidades con un compañero, pues, de color y que no debió haber muerto, pues, en situaciones tan lamentables, ¿verdad? Pues, algo más importante que quisiera informar, diputado, porque sabemos que tiene una extensa agenda de trabajo, vemos como mucha gente, normalmente, este, tanto días de sesión como no sesión, siempre está hasta las 12 de la noche, lleno el piso de donde está usted, donde están los demás diputados, sobre todo el partido del PRI, gente trabajando, gente haciendo gestoría social. Si hay algo importante que se nos haya pasado, quisiera usted comentar, trabajo y hecho por su distrito. Pues, ha existido una serie de puntos de acuerdo muy importantes donde se ha solicitado por parte del Congreso la ampliación de presupuestos en unas áreas muy importantes, como es en el área de salud, como es en el área de la Secretaría de la Juventud, como es en el área de educación, donde el Congreso ha estado pidiendo la ampliación de estos presupuestos para poder responder tantas necesidades que ajejan a esos sectores tan importantes aquí en el Estado. Debe, que tiene una función social muy importante en materia de salud, en materia de educación, en materia de estructura aquí para el Estado y en materia presupuestal también para los jóvenes. El Congreso ha asignado que se le dé el interés, que se le dé la atención y el interés que requieren para que los jóvenes tengan metisos, oportunidades que puedan desarrollarse bien para que ellos más adelante tengan la oportunidad que ellos requieren y puedan servir a la sociedad. ¿Cuál es su opinión en cuanto al violento desalojo que fue un objeto de los maestros? No, lo vimos, lo vimos, en lo personal lo calificamos más porque no son las medidas que tienen que hacer, ellos tienen que agotarse el diálogo, tienen que escucharse a la parte demandante de ciertas necesidades, ciertas demandas. El gobierno tiene la responsabilidad de entender concretamente que lo tienen que hacer en la Secretaría de Educación. Pero nosotros no estamos con el acuerdo en que sí se resuelvan estos problemas a través de la fuerza pública. Eso lo recesamos, yo en lo personal lo recuerdo, yo creo que tiene que agotarse el diálogo y escuchar la demanda de las entes para buscar soluciones concretas y llegar a soluciones que dejen satisfechas a la parte demandante. ¿El Congreso usted va a hacer, en ese sentido, va a recibir la Comisión de Educación al Maestro? Sí, sí, tenemos programado que cuando los maestros quieran estar ahí en la Comisión pendiente, la Comisión de Educación, que cada vez en el Congreso también está en esa Comisión de Educación ahí en el Congreso, entonces nosotros estamos en la mejor disponibilidad para poder atender, escuchar a los maestros y poder ser nosotros los mediadores para buscar soluciones para vivir en el Estado para resolver estos problemas que demandan y que es necesario que se les escuche a los maestros. Diputado, ¿su opinión acerca de que vienen más maestros a apoyar esta manifestación que hacen maestros de aquí del puerto de Acapulco, las diferentes regiones, maestros de Oaxaca y maestros de Veracruz? Sí, pues lamentablemente si los problemas no se resuelven, tienden a crecer, se tienden a agravar, entonces yo creo que los maestros van a expresar su solidaridad con los maestros de aquí de Guerrero, pero yo insisto, yo creo que se tienen que sentar las autoridades de educación a buscar las que les vamos a ver en el diálogo a través de conocer las demandas de ellos y hacer soluciones. Yo insisto que con inteligencia, con plena disponibilidad de las partes podemos llegar a un arreglo, porque finalmente salen perjudicados muchos sectores, la niñez, los educandos, los padres de familia, pues también les preocupa eso, que no puedan estar interrumpiendo su educación, eso también perjudica a todos, a todos, a todos los perjudican, entonces yo soy de la gente que a través del Congreso vamos a buscar nosotros ser mediadores o tratar de intervenir con el pueblo de la noche para que se resuelva el problema de los maestros. ¿El Congreso apoya que se militarice a Acapulco de Guerrero para compartir la inseguridad? No, bueno, el Ejército, como todo lo sabe, es una constitución del Ejército, que es defender la soberanía del país, eso lo está plenamente señalando para la constitución del Ejército. Lamentablemente, pues, se ha agravado la situación aquí en Acapulco, todos sabemos, todos los años se ha tratado de tomar atención comercial, a los empresarios, e incluso pues el comercio de pequeña escala, también han sido afectados, entonces yo creo que se debe de ratificar la estrategia para poder llegar a que en México prevalezca ya la paz, que ya no tengamos esos índices tan graves de violencia que se han necesitado, que no se han necesitado. Bueno, pues, los guerrereses piden que se vuelva la paz, que se respalmezca aquí ese cese a la violencia aquí en Guerrero, y bueno, pues, este, que el Ejército, pues, yo creo que con lo mismo tiene sus facultades establecidos en los institutos, que yo creo que es un factor que lo está buscando por que hagan estas cosas, pero yo también creo que el Ejército completo tiene que cometer algunas cuestiones que lesionen los derechos humanos. ¿Debe de regresar a los cuarteles? Debe de estar en la parte de esta vecina constitución, que es defender la soberanía, bueno, aquí es una lucha contra sectores de la población aquí en México, y que bueno, pues yo también siempre hace un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos que yo creo que es mejor tener un país en paz para que la gente, la gente, pues, tenga esa tranquilidad que lo merece y lo desea a toda la gente del Ejército mexicano. ¿El nombre completo en su cargo? Ernesto González Hernández, invitado por el Ejército de la Comisión de la Comisión. ¿El Comisión de la Comisión? Soy presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, estamos en la Comisión de Educación, estamos en la Comisión de la Ley de Transparencia, y estamos en la Comisión de Desarganización. Gracias, maestro. Gracias, maestro. De todo, señor diputado.